Hola gente guapa, elegante y de buen gusto Bueno les voy a dejar un resumen de como 120 vehículos antiguos que me he encontrado Y bueno pues a ver que les parece en puras fotitos va Que la fuerza los acompañe, yo soy Karen, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!